Mi nombre es Enrique Cervantes Sánchez, soy técnico académico del Archivo Histórico de la UNAM. Trabajo en la sección de organización y descripción. He organizado y descrito algunos fondos como el archivo del Ejército Libertador del Sur y Centro, que era el que dirigía Emiliano Zapata. También he estado trabajando el archivo de Andrés y Duarte Fuché y actualmente el archivo de Jesús Díaz de León. Los archivistas tenemos un método de organización y descripción, de tratar de recuperar la unidad documental, la unidad informativa, pero con un propósito muy consciente, que es rescatar testimonios históricos para informar cuál es su contenido y ponerlos al servicio al público. Me gusta trabajar en los archivos históricos porque puedo leer, puedo escuchar a personas que vivieron en otra época, con otros criterios de moral, con otros criterios de política, con otros criterios estéticos, con otras formas de vida y sentirlos muy cercanos. Yo soy asiduado de los archivos históricos, tanto como trabajador, como lector, como usuario. Me gusta leer. Yo puedo pasar varias horas en el archivo histórico trabajando, en realidad, más que trabajar, disfrutar. Disfruto mi trabajo.